En este sitio, conocido como el Morro, en la parte alta de la ciudad, se yergue la estatua del fundador de Popayán, don Sebastián de Belalcázar. Desde siglos atrás, esta apacible y hermosa ciudad se caracteriza por la excelencia de su clima y la belleza de sus atardeceres, enmarcado todo esto dentro de un ambiente de largas y estrechas calles adornadas con sus antiquísimas y coloniales casonas blancas, sobrias y severas torres, templos clásicos que conforman una arquitectura, la cual se le ha denominado estilo Popayán. Esta ciudad ha sido factor determinante dentro del proceso histórico del país, ya que muchos de sus hombres nacidos aquí cultivaron y enaltecieron distintos campos, como las ciencias, las artes y la política, lo que dio pie para ser llamada la ciudad culta y fecunda de Colombia. La noticia se divulgó a través de los diferentes medios informativos, haciendo que la tragedia que enlutó el departamento del Cauca, en las regiones de Popayán, Cajibío, Cajete, Julumito, Piendamó y otros aledaños, se conociese mundialmente. ¡Gracias! 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 un año de la tragedia, es el símbolo que mueve y motiva a todos a comprometerse a ser optimistas con el futuro. Todos los esfuerzos que se hacen ahora y se harán después deben marcar el camino hacia un desarrollo armónico, justo y necesario, que redundará en beneficio de miles de payaneses tan duramente golpeados por la naturaleza. Que esta iglesia sea el ejemplo señero de tenacidad y decisión para lograr un futuro promisorio y mejor. Todos los organismos del gobierno municipal, departamental y nacional están comprometidos y empeñados en la no fácil tarea de recuperación de la ciudad. Lo cual se podría solamente contando con el esfuerzo de todos, ya que se trata de cumplir con un compromiso ineludible, definitivo. ¿Cuál es? El de ver la ciudad altiva y orgullosa. El de ver la ciudad altiva y orgullosa.